Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este nuevo episodio vamos a entrevistar a Eloy Tizón. Él es todo un clásico y un referente del relato corto. Está considerado uno de los mayores exponentes de la narrativa breve en lengua española de finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Eloy, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. De verdad que es un honor y un placer tenerte aquí. Estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades, tu larga experiencia como escritor y bueno, y todo lo que te apetezca, muchísimas cosas más. Porque de verdad que vamos a hablar, señoras y señores, con un clásico vivo y un referente del relato corto. Bueno Eloy, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí y disfrutar de este rato de conversación contigo, Nuria. Fenómeno. Bueno, para los que no conozcáis a Eloy Tizón, os cuento que él nació en Madrid en 1964, es autor de tres libros de relatos. Bueno, mi preferido de todos, que es Velocidad de los Jardines, se publicó en 1992, ya ha llovido, pero fue reeditado en el año 2017 por Páginas de Espuma. Su segundo libro, que es Parpadeos, de 2016, y Técnicas de iluminación, de 2013. También tiene tres novelas, Seda Salvaje, publicada en el 95, Labia en el 2001 y La Voz Cantante en el 2004. Y el ensayo literario, titulado Herido leve, 30 años de memoria lectora, que se publicó en el 2019 y que tuve la fortuna, la suerte de asistir a la presentación aquí en Sevilla en ese año. Bueno, Eloy Tizón está considerado uno de los mayores exponentes de la narrativa breve en lengua española de finales del siglo XX y de las primeras décadas del XXI. Sus relatos forman parte de numerosas antologías, parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al finés y al árabe. También ha sido incluida entre los mejores narradores europeos en la antología Best European Fiction de 2013, prologada por John Van Ville. Es colaborador, ha sido, en medios de comunicación desde joven. Durante cuatro años mantuvo en el Cultural una columna titulada Vértigos, ha sido profesor universitario y en la actualidad es profesor de narrativa en el Centro Educativo Hotel Kafka y editor en Relé. Bueno, no sé si me dejo algo relevante de tu vida profesional. Lo más importante ya está. Quizás lo último, que bueno, también estoy metido en el pequeño lío de organizar un festival literario dedicado al cuento en la localidad de Torrijos, que es una población cercana a Toledo. Y el año pasado arrancamos, arrancamos además con Muñoz Molina como gran figura invitada y bueno, es una iniciativa que nos parece bonita y que confiamos en que tenga continuidad en el tiempo. ¡Ah, qué bueno! Pues eso no estaba en mi radar. O sea, que este año vais a hacer la segunda edición, entonces. Si podemos, sí. Si nos dejan, sí. Porque, bueno, hay una parte que depende del ayuntamiento y la política este año, pues ya sabemos que está bastante variable y convulsa. Y si contamos con apoyo político, sí, lo volveremos a hacer. Se llama Torrijos Cuenta y está dedicado, bueno, al cuento, básicamente. Al relato. ¿Y en qué fecha tenéis previsto celebrarlo? ¿La política no lo impide? Si la política no lo impide, nosotros planteamos el fin de semana del 11 al 12 de noviembre. Lo hacemos el fin de semana porque, bueno, ocupamos diferentes estancias de un palacio, un palacio muy hermoso que hay allí, el Palacio Pedro I, y la verdad es que es un sitio espectacular. Si vais por allí, podréis disfrutar. La entrada es gratis a todas las actividades. Hay mesas redondas, talleres de escritura, un recital de cuentos. En fin, creo que fue una buena experiencia, la verdad, el primer año. Qué interesante. Pues, Ina, lo tendré apuntado para ver si este año... Eso, política nos deja y podemos acercarnos a Torrijos, provincia de Toledo, ¿no? Toledo. Está muy cerca de Toledo. Ah, qué bueno. Pues nada, ahí queda. Dicho queda para este año, a ver si hay suerte. Bueno, vamos ya con las preguntas, Eloy. La primera, que es la pregunta rigurosa que le hago a todos los escritores y las escritoras que pasan por el micrófono de contaportada, y es ¿qué te negarías a escribir? Es una muy buena pregunta, diría yo, porque todos creo que tenemos nuestros marcos morales, nuestros límites, determinada sensibilidad como lectores, como espectadores, como creadores. Y en mi caso, por ejemplo, yo creo que no estaría en mi horizonte escribir, por ejemplo, algo que fuera excesivamente escabroso, excesivamente crudo, que atentara contra, digamos, la dignidad del personaje. Yo creo, como mi maestro Chiver, que incluso los personajes de ficción tienen sus derechos y que maltratar o vetar a un personaje o eliminarlo, creo que también, él decía, tiene que haber razones muy poderosas para hacerlo. Y yo creo que es verdad. Creo que los personajes también merecen una dignidad y no me parece mal que lo hagan otros autores. Por supuesto, no tienen libertad plena para escribir lo que le parezca, pero creo que en mi caso eso me generaría mucha incomodidad. Has hablado de Chiver, autor que a mí me encanta también. Bueno, yo creo que su clásico, El nadador, ¿no? O sea, que es el cuento por autonomía, además que se lee en todos los talleres, en todos los cursos de relato. ¿Qué libro de otro autor o de otra autora vivo, bueno, o ya fallecido, te hubiera gustado escribir? Pues mira, entre mis muchísimos defectos, yo creo que hay una pequeña virtud, que es que yo tengo la capacidad de admirar. O sea, cuando leo un libro que me gusta, que me parece bueno, yo admiro sin límites. No soy de esos autores que leen con el ceño fruncido un poco, o con lupa buscando los defectos de los demás, sino que yo disfruto realmente de una escritura bella, de mentes que son superiores a las mías, de eso que cuando les te das cuenta dices, bueno, yo nunca podré llegar a esto. Y hay muchos, por lo tanto, te podría citar muchísimos autores. Te voy a mencionar dos, si me permites, que son dos descubrimientos que yo hice durante la pandemia. Igual me dices, bueno, pues sí, son dos autores muy conocidos, ya deberías haberlos leído y sin duda llevarías razón. Pero bueno, cayeron en mis manos durante la pandemia. La verdad es que fue un disfrute y esa sensación renovada de que siempre sigue habiendo tesoros. Pues no, no importa los años que tenga, siempre descubre nuevas joyas. Y uno es El mar, el mar, de la escritora Iris Mardo, que yo al leerlo, bueno, tuve esa sensación de esto es una mente superior, yo nunca llegaré ahí donde llega, ¿no? Esa mezcla de comedia, drama, manejo de personajes, reflexiones sobre el amor, un punto marciano, ¿no? Todo eso, bueno, me pareció una obra maravillosa y casi inalcanzable. Desde el momento que la leí se ha convertido en parte el canon para mí de la novela del siglo XX, sin duda, junto con otra de carácter muy diferente que es Stoner, de John Williams, que es una novela que si la has leído, bueno, muy minimalista, muy austera. Pero yo encontré ahí una honradez hacia la materia narrada, ¿no? Es alguien que ha renunciado a hacer malabares, a hacer trucos, a crear efectos, a, no sé, a esos giros a veces de la acción que sorprenden al lector, sino que con la máxima sencillez y la máxima desnudez espiritual, casi diría, nos cuenta una historia completamente sencilla, la vida de un profesor universitario sin tampoco mayores traumas ni mayores dramas y consigue hacerla adictiva y emocionante. Y eso, bueno, yo es algo que me descubro porque no sé cómo lo hizo realmente, ¿no? Por mucho que uno analice las piezas es difícil saber cómo consiguió esa maravilla. Son dos títulos que se me ocurren ahora, pero vamos, podría decirte un par de docenas tranquilamente, ¿no? Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años que leí Stoner y coincido contigo plenamente. Es la novela del género que yo llamo que no sucede nada, pero sucede todo. Y sucede toda la vida realmente de este profesor. Y es verdad que no tiene un gran conflicto ni tampoco realmente suceden cosas, ¿no? Pero en el fondo te va atrapando y te va como llevando la narración y es increíble cómo lo haces. Sí, sí, a mí también me sorprendió muchísimo. Yo lo encontré en una edición de Baile del Sol, no sé si la han vuelto a editar. Y bueno, me pareció impresionante. Así que nada, sí, sí. Son obras que yo creo que en general, como todas las grandes obras, tienen esa sensación de que hay algo de verdad ahí, ¿no? Obviamente estamos hablando de ficción, estamos hablando de hechos imaginarios, pero creo que el lector o los lectores, cuando nos acercamos a ellas, sentimos que hay una verdad humana que nos conmueve, no sé. Y puede ser la vida de un director teatral, como en el caso de la novela de Iris Mardoch, o de un profesor bastante anodino universitario, pero la verdad humana creo que consigue traspasar épocas y idiomas para llegarnos. Sí, 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 es una historia totalmente universal. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿recuerdas la primera historia que salió de tu imaginación? Bueno, tendría que hacer ahí un ejercicio, es de magia casi. Pero, bueno, yo soy hijo o nieto, no sé cómo decirlo, del boom latinoamericano. Entonces yo a los 16, 17 años descubrí los cuentos de Cortázar, descubrí 100 años de soledad de García Márquez, Borges, Rulfo... Entonces yo me emborraché de todo eso, me fascinó esa manera de contar, me pareció que llegaban a registros del lenguaje que yo en ese momento no sabía que se podía hacer. Me descubrí una faceta del idioma, de nuestro mismo idioma, llena de sensualidad, llena de sensorialidad, llena de música... Realmente me tocó, me sacudió. ¿Qué ocurre con el siguiente paso? Cuando uno se ha emborrachado de literatura, pues que hay un afán de imitación, intentas, con tus herramientas absolutamente torpes y deficientes de la adolescencia o de la primera juventud, tratas de imitar eso. Entonces yo, si me remonto muy atrás, pues recuerdo algún patético intento de relato en la clave del realismo mágico, que no conservo y que me daría seguramente una vergüenza terrible si saliera a la luz. Pero eso es lo que recuerdo, digamos, con cierta voluntad de... Voy a intentar hacer algo que sea literario. Claro, es literario en el peor sentido, ¿no? Esta sobreabundancia de metáforas, de adjetivación exagerada, de todo esto, que luego, bueno, hay que ir depurando, hay que ir puliendo para encontrar un camino menos mimético y más personal. ¿Y fue ahí con García Márquez, con Rulfo, con Cortázar, cuando supiste que te ibas a dedicar a la escritura, ahí, con tus primeras... Pues, es difícil. ¿Abuntantes? Es difícil decirlo, porque yo no recuerdo, no sé en tu caso, pero yo no recuerdo que hubiera un momento epifánico, ¿no?, de recibir una luz y decir, esta es mi vocación. Yo creo que fue más bien como un veneno lento, diría yo. Algo que se fue introduciendo poco a poco. Siempre me ha gustado mucho leer, hacer mis pinitos literarios, pero al principio era muy desinteresadamente. Yo ni se me pasaba por la cabeza, eso de ser escritor, que me parecía como una palabra enorme y algo que estaba fuera de mi alcance, ni siquiera publicar, sino, bueno, escribir mis historias, escribir mis pequeños relatos, mis prosas poéticas, y, bueno, con los años todo eso va cogiendo como un poco más de peso y casi sin darte cuenta te ves teniendo amistades que también comparten ese mismo vicio, intercambiando libros, intercambiando manuscritos, y poco a poco vas, como digo, sin ser demasiado consciente, vas entrando en un círculo, construyéndote una familia, una segunda familia, que es la familia literaria, y que realmente, bueno, es el hábitat en el que, si perseveras en esa vocación, al final pasas la mayor parte de tu vida, o gran parte de tu vida, ¿no? Pero, sin ser un momento determinante, creo que, sí, dirías, la primera juventud, más o menos, o el final de la adolescencia, más o menos, es cuando empezó a rondarme el fantasma este de la literatura, que nos vuelve locos a muchas. Fue un veneno lento, ¿no? Yo creo que los que escribimos antes hemos sido lectores, creo, y hemos sido niños muy lectores, ¿no? Yo, en mi caso, era una niña que yo me escondía para leer y me podía pasar tardes enteras, tardes enteras leyendo. ¿Qué talento tenías tú de niño que has ido perdiendo? Bueno, a lo mejor lo conservas a lo largo de estos años. Pues, yo creo que tenía el perfil del niño soñador, tirando introvertido, que pasaba muchas horas solo, en su cuarto, yo jugaba, pues, con los juguetes de la época, aquellos Madelman, ¿no? Y hacía mis dibujos, mis pequeños tebeos, me gustaba mucho el cómic y los tebeos, y durante bastantes años pensé que mi vocación iba a ser, más bien, tirando hacia las artes plásticas, hacia el dibujo y la pintura. Diría que, quizá por mencionar ese talento, podría ser el del niño, bueno, fascinado por la imagen, al que le gustaba mucho dibujar, que dedicaba muchas horas a practicar el arte de la ensoñación, a mirar las paredes, a mirar las nubes, a todo esto, ¿no? Y creo que eso es un caldo de cultivo sospecho bastante frecuente entre personas que luego se dedican a alguna actividad creadora, ¿no? Esa infancia un poco solitaria, con mucha capacidad imaginativa, de lectores, como tú señalabas, cierta curiosidad y voracidad, a veces, por los productos del arte o de la cultura, ¿no? A ese pequeño nivel, por supuesto, sin ponernos excesivamente pedantes, pero bueno, te intrigan las películas, te intrigan los libros de aventuras, los de Julio Verne, los de Salgari, yo hacía mis pequeños dibujos, entonces, bueno, creo que esa podía ser un talento un poco destacable dentro de una vida bastante normal, en una familia de clase media, en un barrio bastante modesto de Madrid, en fin, sin ninguna espectacularidad. ¿Sigues dibujando y sigues contando nubes en tus ratos? Contando nubes y dibujando, ¿no? Porque durante un tiempo intenté alternar las dos cosas, hacer algunas acuarelas, algunos colás, pintar algún pequeño cuadro y a la vez escribir, pero no sé si a ti te pasa o es que yo soy muy limitado, pero yo me di cuenta que era imposible, o sea, si quieres profundizar en algún arte, yo creo que tienes que dedicar tantas horas y según profundizar más vas viendo que es más ancho cada vez, es como una mina que cada vez tiene más galerías, más ramificaciones, y me fascina tanto la literatura y me fascinaba tanto que era imposible. Quizá yo admiro a personas que pueden pintar y dirigir cortometrajes y hacer escenografías, pero yo no puedo, o sea, yo soy más esa mentalidad de topo, de coger un hoyo y cavar y cavar y cavar hasta donde me llegue. Entonces, sin ser ninguna decisión traumática ni dramática para nada, pero la literatura fue como cogiendo más peso en mi vida y de una forma natural, de una forma orgánica, sin forzar nada, digamos que fue desplazando al resto de las artes. Es decir, me apetecía más escribir, me apetecía más leer que dedicar tiempo a dibujar o pintar, tan simple como eso. Y entre paréntesis te diré que creo sinceramente que tampoco el mundo ha perdido nada por tener un pintor menos, te lo digo con toda la sinceridad. Sí, sí, bueno, la verdad es que estoy de acuerdo contigo con que hay que enfocarse, o sea, con que al final, si te dedicas profundamente a una actividad, por narices tienes que acabar haciéndola bien, o sea, no queda otra, es una cuestión de perseverancia y de seguir y seguir, y como tú dices, como un topo profundizando. Así que nada, en tus ratos libres te dedicas también a escribir y a leer, ¿no? Bueno, a ver, en mis ratos libres hay una actividad que me gusta mucho que es pasear. Soy bastante caminante, tengo la suerte de vivir en un barrio de Madrid donde hay un parque muy hermoso en la zona de la Dehesa de la Villa y me gusta mucho la actividad del paseo porque, por una parte, es una actividad física que creo que los que escribimos pasamos a veces demasiado tiempo sentados frente a un escritorio, frente a una pantalla y caminar, bueno, pues nos oxigena y luego creo que para los escritores es una gimnasia útil porque entras en un estado mental curioso, ¿no? Porque hay algo de distracción en caminar, vas viendo gente, árboles, lo que sea, pero también la mente de una forma divagatoria creo que va ahí urdiendo y cuando estás trabajando en una historia, bueno, estás paseando, te vas fijando en las personas con las que te cruzas o en determinadas escenas, pero sigues de alguna forma trabajando en lo que sea que estés escribiendo en ese momento y creo que es enriquecedor por las dos partes porque por un lado te sirve para caminar y para desengrasar un poco la máquina y por otro también mentalmente es bueno. Y luego otra actividad que me gusta mucho es el cine. Yo soy bastante cinéfilo y bueno, el ritual de ir a la sala y agar tu entrada y sentarte, ver esas historias en pantalla grande, eso lo sigo disfrutando mucho, es también otro veneno que contraje joven y que se mantiene, me sigue gustando mucho la afición cinematográfica, las historias, esas dos actividades, aparte, bueno, aunque llevamos una vida por un lado solitaria, pues también está bien de vez en cuando quedar con alguien, con un amigo, tomar una cerveza, charlar, todo eso, que creo que también es importante no aislarse, sino tener nuestra pequeña parcela de vida social. Sí, muy sano. Pues mira, yo en lugar de andar voy a correr o voy al gimnasio porque creo que es verdad que cuando estás activo, cuando tu cuerpo está físicamente haciendo una actividad que no es estar sentado delante de una pantalla, también está trabajando en segundo plano y resolviendo seguramente muchas de las cosas que luego plasmas en el papel. ¿Cuál es la última película que has visto en el cine? Yo te reconozco que hace tiempo que no voy al cine, o sea, me encanta, pero es verdad que soy pasto del streaming. Bueno, también está bien, no le pongo ningún reparo. Pues la última fue el otro día, fui a ver una película de Paul Schroeder, que es el guionista de Taxi Driver, siempre se menciona eso, pero él también es director y tiene una obra interesante y la película anterior que sacó el año pasado se llamaba El contador de cartas y a mí me pareció hipnótica, o sea, yo me quedé ahí fascinado. Es una historia dura, es una historia con sus aristas afiladas, pero a mí me tuvo enganchado a la pantalla las dos horas que dura. Y ha estrenado hace poco otra que se llama El maestro jardinero, que tiene alguna de sus virtudes, aunque para mí no llega al nivel del contador de cartas, pero bueno, creo que siempre es un director interesante que trata temas, bueno, relacionados con la culpa, con la redención, con el perdón, personajes a veces con una carga de pasado muy traumático, que tienen que canalizarlo de alguna manera, bueno, son temas profundos y a veces acierta más y a veces menos, pero siempre me parece interesante ver lo que nos propone. Esa fue la última que fui el otro día. El maestro jardinero y el contador de cartas, pues me las apunto, porque... Sobre todo la del contador de cartas, si la tienen por ahí en alguna plataforma, te la recomiendo. Sí, 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 pues la buscaré, ya te digo, porque soy pasto del streaming y la verdad es que últimamente el cine, no sé por qué, pero no me convence nada, digo, ¿qué voy a ver la cartelada? Yo voy algo menos, es verdad que la pandemia ahí me ha pegado un tajo, yo voy menos, intento ir, bueno, cuando veo algo que me interesa voy, pero he perdido algo de esa disciplina, decir, bueno, pues un día a la semana voy al cine, ahora voy cada más tiempo. Sí, yo también, fíjate, y además han cerrado muchas salas aquí en Sevilla, han cerrado muchísimos cines, sí, durante la pandemia, sí, y ya nada, ya no se han vuelto a recuperar, pero bueno, bueno, una pena, bueno, ¿coleccionas algo? No me digas que películas de vídeo. No, no, creo que no tengo mucha mentalidad de coleccionista, tengo, bueno, no sé si tener libros en casa puede considerarse coleccionar o no. No, para un escritor no. Me parece bien. Y fuera de eso, yo diría, tengo cierta debilidad por el mundo de los tebeos, los tebeos de Bruguera, aquellos que yo leía en los años 70 que comprabas en los kioscos, y no tengo un afán de coleccionar ni de agotar, pero bueno, cuando encuentro en alguna feria de libro antiguo que suele haber algún volumen así de estos personajillos, la verdad es que tienen para mí un poco componente entrañable y lo suelo comprar. No hablaría de colección para nada, pero bueno, de una cierta ficción sí puede ser. De los tebeos de toda la vida, ¿no? De Mortadelo y Filón. Los de Ibañez, de Rubio, de Trece, ¿no? Del Percedo. Eso es. Eso de niño me fascinaba y bueno, parte de los dibujos que yo hacía en esas tardes, esas largas tardes de infancia de los años 70, pues era dibujar viñetas, basándome un poco en ese tipo de personajes, caricaturescos que me resultaban muy divertidos en ese momento. Sí, qué bueno, pues fíjate, yo también tengo tebeos de esos en casa de mis padres, allí en Madrid también los tengo guardados. ¿Tú coleccionas algo? Pues no colecciono nada, tampoco soy muy coleccionista y la verdad es que a lo largo de todas las mudanzas que vas haciendo en la vida vas perdiendo como cajas de mudanza y al final, sí, sí, vivo también en una casa muy pequeña con lo cual tampoco puedo, tengo libros que es lo único que podría decir que colecciono, pero el resto no, no soy muy coleccionista, he ido perdiendo también ese hábito. Tengo en casa de mis padres sí que, por ejemplo, guardo postales antiguas o guardo cartas antiguas, mi madre pues me ha guardado siempre los peluches y los muñecos estos, pero yo no soy muy de coleccionario. A mí me llama la atención eso, gente que tiene cajas enteras de postales o de posavasos, ¿no? Sí, 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 es imposible hacer una colección completa de posavasos, es el infinito, es como coleccionar granos de arena de la playa. Sí, es verdad. Lo fascina, no sé, esa pulsión, yo no la tengo. Yo la he perdido porque, bueno, ya te digo, entre las mil mudanzas que he hecho, pues al final voy como dejando cajas y perdiendo cosas por el camino y luego que una casa muy chiquita, pero sí que es verdad que en mis pais, por ejemplo, creo que se ha perdido ese afán de coleccionismo porque ellos coleccionaban, a mis abuelos coleccionaban vitolas de puros. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ellos. Llaveros, yo conozco a gente que coleccionaba llaveros, que tenía unos tableros en el salón con todos los llaveros colocados, que ahora me parece muy marcial y muy surrealista. Sí, es muy friki, lo piensas y dices, tienen mis padres álbumes de sellos y de vitolas y de monedas y cosas de esas y digo, es como muy friki, ya no se colecciona, creo que desde que ya no existe lo de la compra de las enciclopedias, ¿recuerdas esto que venía de la enciclopedia a casa como por tomos, y ya no tenemos mucho afán de coleccionar? Sí, tenemos menos, quizá menos cosas materiales, porque películas, todos hemos pasado por la época del VHS, del DVD, pero realmente las plataformas han cambiado la manera de relacionarnos, ya no necesitamos tener la copia de Casa Blanca en casa o del tercer hombre, ya en un momento dado si nos apetece verla podemos acceder a ella, entonces creo que hay menos, que tiene menos sentido el coleccionismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, bueno, vámonos a la escritura, vámonos, vámonos a la escritura pura y dura, porque es que yo quiero hablar del libro que más me emociona de los tuyos, que creo que lo he leído, no sé cuántas veces lo he leído a lo largo de estos años, que es Velocidad de los Jardines, te lo he dicho en más de una ocasión, es que lo leí, creo, la primera vez en el año 2000, que estaba yo en un taller de escritura con Ángel Zapata, allá, bueno, pues eso, hace 23 años y fíjate que ese libro ya era un clásico, o sea, ya era como, sí, sí, era como un clásico y tenía ocho años, que era la cuestión de aquella época y luego lo he ido leyendo a lo largo de todos estos años y me parece que ha envejecido a la perfección y cada vez que vuelvo a él, vuelvo a entrar en otra capa como de lectura, ¿no? Y la edición que hizo Páginas de Espuma, que además tienes este primer relato que se llama Zootropo, que, bueno, con el subtítulo de biografía de un libro que en el fondo es como una especie como de de making of, ¿no? De ese, de todos esos cuentos y tiene tanta ternura, o sea, me resulta tan nostálgico y con tanta ternura ese making of que, que aunque se trata más o menos como de una, eso, como de un prólogo, digamos, a todo lo que nos vamos a encontrar en el volumen de, reeditado por Páginas de Espuma, es precioso, yo lo leo también como un cuento, ¿no? Me trae muchísima nostalgia. A lo que voy, a la pregunta, ¿qué crees que tiene que tener un libro para ser considerado un clásico y que gane calidad con el tiempo? Bueno, lo primero, darte las gracias por tu apreciación que valoro muchísimo. Es cierto que con Velocidad de los Jardines ha pasado algo que yo creo que es inexplicable. que lo cuentas, lo cuentas además en todo el tiempo, ¿no? Los lectores. Es un libro pequeño, es un libro que creo que nace con una vocación de, asumida de ser una lectura minoritaria y así es en un principio, tiene una, una difusión discreta, unas ventas discretas, pero luego por no se sabe qué razones, el libro va ganando lectores, se va ampliando los círculos, esos lectores se renuevan, abarcan varias generaciones, de forma que un libro, un pequeño libro de relatos publicado hace 30 años todavía, bueno, genera o forma parte de esa conversación cultural en la que estamos inmersos todos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Es una buena pregunta de difícil respuesta porque yo lo he reflexionado, he buscado motivos, lo he hablado con amigos, escritores y al final yo creo que las obras que nos siguen acompañando a lo largo del tiempo hay un factor un poco difícil de definir pero que tiene que ver con el cariño, el cariño puro y duro, es decir, los libros aquellos que no solo leemos no solo nos sirven de entretenimiento o de disfrute o de cualquier aspecto que uno busque la lectura, sino que de alguna forma nos acompañan a lo largo de diferentes etapas de nuestra vida. Eso es lo que es para mí, por ejemplo, John Chiver, el autor que hemos mencionado antes. Es un autor que yo leo, releo en diferentes épocas y que te sirve, no sé, como de barrera de protección, ¿no? A veces contra las inclemencias de la existencia. Tenemos esos pocos libros que son como amuletos, vamos a decir, casi, ¿no? No digo que, no quiero comparar esto con velocidad, por supuesto, pero en cierto modo cuando se me acerca a lectores, lectores jóvenes, me siguen hablando con emoción de ese libro, realmente yo solo puedo apelar al cariño para intentar entenderlo. Ya sé que es un concepto muy escurridizo, ¿no? Pero creo que más allá de la lectura gozosa o del disfrute estético, hay una calidez ahí en ese libro que yo no sé cómo la puse ni sabría hacerlo otra vez ni eso no se puede controlar, que no responde ni a una campaña publicitaria ni a promoción porque es un libro que no tuvo ninguna promoción, pero despierta algo, toca algo, toca una fibra, no sé bien cuál es que bueno que yo vivo con tantas sorpresas como agradecimiento, por supuesto, porque que te ocurra algo así me parece que es algo maravilloso y hay que dar siempre las gracias a los lectores. El cariño. Puede ser, no sé, a mí el libro me lleva a la nostalgia y un punto melancólico con el que conecto. Sí, sí. Y fíjate que estás hablando de una generación que es un poco anterior a la mía, ¿verdad? Y sin embargo empatizo muchísimo. Me parece que estás contando algo que podría ocurrir en mi generación, pero que es probable que pudiese ocurrir ahora, ¿no? Tampoco yo ya estoy muy alejada de lo que cuentas en muchos de los textos, ¿no? Que son de adolescencia, ¿no? Y de primera juventud, pero digo, esto hay algo que es universal y que sigue conectando a través de las generaciones y generaciones. Fue una experiencia curiosa que hace unos tres meses estuve en encuentro con estudiantes de un instituto, chavales de la edad más o menos de velocidad de los jardines, de los 15, 16 años, y me resultaba curioso, bueno, encontrarme con ellos y ver cómo habían leído ese cuento, ese libro, cómo... Y, por supuesto, que las cosas han cambiado muchísimo en este tiempo. Yo estoy hablando del COU, ¿no? Del COU de los años 80, que es más o menos cuando estaría situada a la acción y ahora tienen otros escenarios, han irrumpido las redes sociales que creo que también redibujan de otra manera las relaciones seguramente entre ellos y en mi libro no está porque es anterior a Internet y a las redes sociales. Pero sí me parece que hay algo universal en el despertar de esos primeros amores, en el chico, la chica que te gusta de la clase, el ser correspondido, no ser correspondido, hay algo que creo que son líneas de paso por las que todos hemos cruzado y cruzaremos en algún momento. Me parece que más allá de lo que haya podido envejecer en la escenografía, eso todavía puede conectar con las nuevas generaciones. Me dio esa impresión al menos al hablar con los chavales del instituto. Sí, sí, yo tengo esa misma sensación. Cuéntanos tu proceso creativo a la hora de abordar un libro de relatos, no solo cuando hiciste Velocidad de los Jardines, sino ya los siguientes, parpadeos y técnicas de iluminación. Sí, pues generalmente es un proceso bastante intuitivo, yo avanzo a tientas, diría, sobre todo al comienzo. Hay un término al que yo suelo referirme que creo que refleja más o menos bien mi manera de acercarme al proceso de creación que es el término asedio. Asedio. Yo tengo la sensación de que hay algo, un elemento de misterio, algo que no domino muy bien pero que me incita a detenerme en ello. Puede ser la época de la adolescencia como en Velocidad de los Jardines o a otros dilemas más de la época madura como en técnicas de iluminación, lo que sea. Pero hay algo ahí que a mí me genera inquietud y curiosidad e interés. Y mi trabajo como escritor es ir asediando eso, cercarlo para tratar de poder expresarlo con la mayor claridad posible. No necesito encontrar una respuesta, no necesito resolver el misterio pero sí la sensación de esto que me inquietaba, que me preocupaba, que me producía sueños por la noche, que he conseguido encapsularlo en una trama de ficción, en una trama narrativa. Los primeros cuentos de un libro normalmente son los que escribo más a ciegas, como más sin saber por dónde voy a ir y hay un momento cuando llevo tres o cuatro que entiendo que puede haber un eje conductor en el libro, de manera sutil, nada exagerado, pero pienso que puede haber algo que sirva como metáfora del libro y que a la vez construya una línea narrativa. Estamos hablando de cuentos independientes, por supuesto, no nos lo perdamos de vista, pero bueno, yo sí creo que los libros de cuentos no son una mera suma o un agolpamiento de textos, sino que también tienen que tener una lógica interna. Yo le dedico mucho tiempo a decidir cuál es el texto de apertura, cuál es el texto de cierre, me parece importante saber de dónde partimos y a dónde llegamos y eso lo voy viendo poco a poco. En el caso de técnicas de iluminación está expuesto desde el mismo título que tiene algo que ver con la luz, entendida de manera literal y también como ese momento de epifanía en que los personajes entienden en qué situación están metidos, la vida que llevan, descubren algo sobre sí mismos y ese momento de descubrimiento me resulta interesante y me hace seguir interesado en lo que estoy escribiendo para descubrir algo. Ese es un poco el impulso que a mí me mueve, como una especie de afán de descubrimiento. Hay algo que a mí me gustaría acercarme o entender un poco mejor o ese, digamos, que es el espíritu con el que me enfrento a los cuentos. O sea, bombardear, digamos, el tema que te obsesiona, pero no partes de un tema único, ¿no? Sino que vas un poco a ciegas y luego se va, digamos, el libro ya encauzando, ¿no? Sí, yo parto más bien o de una imagen no demasiado nítida o de, a veces, de un ritmo. Creo que no hablamos suficientemente de cómo el ritmo en que construimos las frases nos va dando una música que nos lleva a un cierto tipo de historias, ¿no? Hay historias que son más atmosféricas, donde ocurren menos cosas, otras que tienen una línea argumental más definida, pero yo normalmente parto de algo más intuitivo que definitivo, ¿no? No tengo claro ni lo que va a pasar ni, por supuesto, cómo lo voy a terminar. Hay como un camino, una incitación a viajar, a meterme en ese, bueno, en ese sendero confiando en que pasen cosas ahí que primero me resultan interesantes a mí, ¿no? Y luego cuando, si me resulta interesante a mí, yo tengo el sueño de que pueda interesar a otros, ¿no? Pero sobre todo que yo le pueda sacar jugo a esa situación o a esa escena inicial o a esa imagen o a esa secuencia rítmica, ¿no? De palabras que me llevan a algún sitio. Es curioso, cada autor, cada autora que entrevisto tiene un proceso creativo totalmente distinto. A mí es algo que me apasiona porque al final te das cuenta de que escribimos como somos. O sea, y es verdad, ¿no? Y al final dices, bueno, es que claro, personas muy metódicas a lo mejor sí que empiezan con un esquema, ¿no? Y tienen su esquema y tienen su escaleta totalmente trazada de principio hasta el final. Luego hay otras personas que van un poco con brújula y otras personas que se hacen un libro del libro que a mí me parece absolutamente, wow, todo documentado, todas las emblazas de los personajes, pero sí, sí, es curioso. Creo que además el cuento corto no se puede abordar igual que una novela, o sea, no tiene nada que ver. Tiene, digamos, esa ventaja, por llamarlo de alguna manera, que puedes jugártela un poco más, puedes ir más por la cuerda floja, siempre con ese vértigo, porque es un vértigo asumible, ¿no? Claro, emplear, yo qué sé, varios años de tu vida y al final no ir a ningún sitio tiene que ser muy duro. En el cuento, bueno, te arriesgas a estar algunas semanas perdido, ¿no? Pero bueno, eso creo que es un riesgo que podemos asumir. Sí, además, bueno, en un cuento parece que da menos pereza porque dices, bueno, a lo mejor han sido diez páginas de cuento, ¿no? Y dices, bueno, venga, pues rehago diez páginas, pero claro, rehacer una novela completa si estás equivocado en un punto es complicado. Sí, ¿Eres más Alondra o búho? Es que bien, ¿te gusta más madrugar o trasnochar? Pues yo soy muy poco nocturno, tengo que reconocer, pero no es de ahora, con los años, ya de joven era más bien diurno, he sido siempre más diurno, ¿no? Creo que porque ese momento de la mañana, esas horas que yo puedo sacar de concentración, de silencio, que es cuando yo me pongo a escribir, para mí son tan valiosas, yo las disfruto tanto, que claro, si sales por la noche, que te lo puedes pasar en grande, pero si vuelves a tu casa a las cinco de la mañana, en la mañana siguiente vas a estar, o yo por lo menos, mi cabeza va a estar en un estado poco claro, ¿no? Y poco lúcido. Entonces, por salvaguardar las mañanas, prefiero retirarme a horas prudenciales, generalmente, siempre se puede hacer alguna excepción, pero digamos que como norma, prefiero no irme demasiado tarde a la cama, y pensando es que, bueno, me aguarda esa sorpresa de tener una mañana que pueda ser provechosa y productiva, con la mente mínimamente lúcida, para poder enhebrar unos cuantos párrafos, al menos. ¿Alguna manía que puedas confesar, no sé, escribes con música, en silencio, en descalzo, en la terraza, en soledad? Yo creo que soy poco maniático, pero claro, seguramente eso lo pensamos todos. Tendría que preguntarles a los demás si me consideras muy maniático. Yo te diría que no, y creo que las necesidades, vamos a darle un término un poco más noble que el de María, ¿no? Las necesidades que tengo están relacionadas, bueno, pues con tener un espacio de tranquilidad, de silencio, con pocas interrupciones. Yo tengo la suerte de tener un cuarto propio, como demandaba nuestra querida Virginia Woolf. Y bueno, es eso, tener, tampoco necesito muchas horas, pero un par de horas, digamos, de soledad, de aislamiento, de silencio, de tranquilidad, para mí son suficientes. Por ahí irían más mis necesidades. Luego, escribir con pluma, con bolígrafo, en el ordenador, ya me parece que son secundarias, ¿no? Yo, de hecho, he pasado un poco por todas las fases. Empecé escribiendo a mano mis primeros textos, luego conocí las máquinas, estas casi ortopédicas de aquellos años, las máquinas eléctricas, que tuvieron un breve esplendor, porque enseguida llegaron los ordenadores y las apartaron, y luego ahora me he acostumbrado a escribir en el ordenador directamente y es lo que suelo hacer. Y más allá de eso, de, bueno, unas mínimas condiciones de silencio, de tranquilidad, creo que no soy demasiado maniático. Pero ya te digo que si le preguntas a alguien que me haya padecido como compañero de piso, igual te he dicho otra cosa, ¿no? Lo sé. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura y el más desagradable, por otro lado? Bueno, yo creo que momentos felices puede haber varios relacionados con la escritura. Uno es cuando tú estás solo o sola y el trabajo marcha y son esos momentos maravillosos en que de repente todo cobra sentido, aquello con lo que habías estado peleándote de repente se arma, encuentras el camino que crees el correcto. Esa felicidad solitaria creo que es muy, muy gratificante. Luego hay otra felicidad que tiene que ver cuando sales del pequeño recinto y te enfrentas al mundo, que siempre es un lugar complicado, pero a veces nos da una cierta alegría como me refiero al momento en que un editor te llama para decirte que tu primer libro les ha gustado y está dispuesto a publicarlo, ¿no? Eso creo que hay una alegría ahí también muy pura que va mucho más allá del ego, como puede creerse, sino que tiene que ver con que, bueno, esa apuesta fuerte, esa apuesta personal que tú haces por la escritura, que no es pequeña, tiene un interlocutor o puede despertar interés en otras personas, ¿no? Creo que ahí hay una alegría también muy, no sé, muy hermosa y te diría en tercer lugar lo que ocurre cuando un lector que no sabe nada de ti ni te conoce pero ha leído tu libro por recomendación de un amigo o de quien sea, se acerca a ti o te manda un mensaje o en la feria del libro va a visitarte y te habla de una manera conmovedora de lo que tú has escrito y ahí es cuando yo creo que sientes que todo tiene algún sentido, ¿no? Que esas horas que uno dice ¡ay, para qué me habré metido en esto! ¡Qué lío me he metido! Que es una complicación enorme. De alguna forma cierra el círculo, ¿no? Eso que nace en la soledad encuentra un puente que es un editor que apuesta por tu trabajo y finalmente el lector yo creo que completa ese círculo. Mencionaría esos tres momentos de felicidad y momentos desagradables yo no he vivido muchos pero creo que tienen que ver bueno, con determinados aspectos de la naturaleza humana que no siempre son agradables y creo que en todas las profesiones hay determinados especímenes que se mueven por interés, por envidia, por rencor, que de alguna forma enturbian un poco el mundo literario. que pese a la fama que tiene yo tengo que reconocer que he encontrado la mayoría personas decentes, trabajadoras, generosas, o sea, no tengo ningún reparo que poner pero como ocurre en todas las profesiones pues hay esa esa mala gente que de alguna forma ensombrece al menos unas horas o unos días pues tu camino, ¿no? La ventaja que tenemos es que yo creo que bueno que todo eso al final desaparece, pasa al olvido y no deja ninguna huella y bueno pues ahí seguirán en su rincón con sus envidias sus maldades sus insultos en redes y demás pero bueno los demás seguimos nuestro camino y tan felices a verlos haylos pero bueno lo que tú dices como en todas las profesiones hay envidiosos ¿no? y hay mala gente pero bueno hay que por suerte son minoría son minoría y estoy de acuerdo contigo con que el mundo de la escritura pese a eso a la imagen que tiene es un mundo muy generoso y yo he encontrado buenísimas personas también en este camino me alegro que coincidamos yo creo que hay una imagen que seguramente es del cine o las series de televisión los escritores siempre como muy muy obsesivos al borde de la paranoia robándole ideas a otro haciendo y realmente no es así es todo como mucho más claro por lo menos en mi experiencia sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo bueno Eloy estamos terminando ¿te traes aquí a manos algún proyecto de escritura nuevo? pues sí por favor un libro nuevo de relatos ya sí va a ser eso ah, qué bien estoy haciendo las correcciones de un nuevo libro de relatos que si todo va bien saldrá en septiembre qué bueno en páginas de espuma no puedo contar mucho aún porque creo que está bien que haya un factor sorpresa pero bueno son los cuentos que he estado escribiendo en estos últimos años más o menos desde la aparición de técnicas que ya hace diez años no quiere decir que no haya escrito desde entonces es que he escrito otras cosas pero un libro de cuentos nuevo como tal creo que ya tocaba publicar ya tocaba tengo ese momento de ilusión y nervios por un lado siempre es algo que apetece y por otro lado también te impone porque bueno sientes cierta responsabilidad hacia la propia materia literaria cierto respeto el respeto hacia los lectores por supuesto y vamos a ver cómo sale la criatura ya tocaba diez años diez años ya tocaba lo sé lo sé pero si te das cuenta que esto es algo que me recuerda mucho Juan Casamayor mi editor mis libros de cuentos los cuatro digamos contando este que va a aparecer aparecen siempre al final de una década y son como el 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 mapeado de esa de esa década o sea las cosas que yo he vivido que he acumulado las experiencias a la lectura yo voy haciendo mi trabajo de filtración y en los últimos años de la década es como que ahora ya tengo que publicarlo entonces bueno resumen de la década para mí sí no es no es algo que responda a ningún plan y es premeditado pero bueno ese ritmo la verdad que no me parece mal bueno el tiempo pasa rápido y también nos dedicamos a otras actividades para ganarnos la vida con lo cual no es tanto diez años creo en la escritura de un libro la década la década prodigiosa no sé la década prodigiosa estamos deseando leerte y no nos cuentes el título que trae mala suerte y además no lo sabía pero bueno lo respetaremos ah sí ah bueno lo quieres contar no no así es más sorpresa bueno será me imagino el título de alguno de los relatos ¿no? pues no no tanto en técnicas de iluminación como en este último he optado por un título más genérico que englobe digamos la idea general del libro pero que no sea el de ningún relato en concreto bueno 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 pues deseando de verdad de verdad leer nuevos cuentos porque a ver velocidad de los jardines ya lo tengo un poquito sobado ya necesito nuevos estímulos necesito lo de la nueva década a ver claro claro las nuevas lecturas bueno bueno nada Eloy muchísimas gracias de verdad por tu tiempo ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Conta Portada y charlar este rato de verdad espero que hayas disfrutado y te deseamos el mayor de los éxitos en el nuevo proyecto y deseando como te decía antes leerte muchísimas gracias y ponte un abrazo enorme de verdad gracias a ti he disfrutado muchísimo este rato de charla y te mando un beso grande muchas gracias Eloy chao espero que esta nueva entrevista de Conta Portada te haya resultado útil y te haya gustado si es así me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar me ayudarás infinito a compartirla con otros apasionados de las palabras te invito de nuevo a suscribirte al canal allá donde lo estés escuchando ya sea en iVoox Spotify Google Podcast o Apple Podcast y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en millesierra.com ya que te descargues los recursos gratuitos que encontrarás para aplicar a tu escritura muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo y hasta el próximo y hasta el próximo chau ¡Gracias!